Dialogando, Dialogando, la revista radial musical Continúen disfrutando de Dialogando Nelson Padilla les acompaña en Dialogando Por Radio Sensación 830 AM Somos tu radio Amigos, vamos a continuar con el programa Estamos entrando ya en la tercera parte del mismo La tercera media hora Y regresamos a nuestra música tradicional venezolana Música folclórica Tanto de Venezuela como de Colombia Y como les había anunciado anteriormente en el inicio del programa Traemos una invitada muy especial de los llanos colombianos Vamos a abrir esta tercera parte con la buena amiga Nancy Guevara La esencia del canto criollo Ella está copiando la señal de Dialogando allá Ella está en Yopal En el departamento de Casanare en Colombia Llanos colombianos Bueno, la buena amiga Nancy Guevara Fue galardonada por la asamblea departamental de Casanare La artista colombiana recibió la máxima distinción Al mérito Salvador Camacho Por ser una de las artistas más representativas Y por su aporte a la cultura y a la música llanera del departamento de Casanare Esto fue recientemente, la semana pasada, que fue otorgado este reconocimiento Así que muchísimas felicitaciones para Nancy Guevara Llega ganadora de premios tanto en Colombia como en Venezuela Y también es, bueno, triunfadora en festivales de Borrecia Igualmente, tanto allá en su país, en Colombia Mapires.com A mí me pueden llamar la novia del cabrestero La que cabalga solita a la luz de los luceros Esa que duerme, señores, en chinchorro y mosquitero A mí me pueden llamar la novia del cabrestero La que cabalga solita a la luz de los luceros Esa que duerme, señores, sin temor a noche oscura En chinchorro y mosquitero Soy el amor de ese criollo, de alpargata y de sombrero Pienso casarme con él que en pleno mes de febrero En una finca del llano de tarde en el paradero Con cantos de alcarabanes y bullicios de garceros Que hagan la calle de honor de la sala al tranquero La familia, los amigos y músicos habaneros Con transmisiones radiales de los programas llaneros Y los padrinos de boda Serán Adriana Rodríguez y el propio Jorge Guerrero ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con Dialogando Yo les advertí al inicio del programa Estamos recortando un poco los temas Para que nos alcance el tiempo La producción total del programa Dialogando tanto los temas como los comentarios propios de los artistas, los saludos, etc. Bueno, para que quepa todo en el programa, por ese motivo, bueno, estamos recortando un poquito los temas. Bueno, vamos a continuación a publicidad. Producciones H.A. Records, servicio de producción musical, jingles, ediciones de audio, entre otros servicios. La dirección es la siguiente, Urbanización El Bosque, calle El Carmen, Quinta Torre La Vega, aquí en Caracas. Y sus teléfonos son los siguientes, 0412-261-2640, 0412-261-2640, y el 0212-435-3208. 0212-435-3208, el correo, estudiosharecords.com, y que viva la música. Mangos, la disco de la gente bella, te invita a sus Ladies Night, los días jueves, viernes y sábados. Todo gratis para las chicas, y también con el famoso concurso de El Culiquitaca. La dirección de Mangos es la siguiente, la urbanización Las Mercedes, al lado de la plaza Alfredo Zadel, aquí en Caracas, Venezuela. Y recuerden que Mangos es la disco de la gente bella. Mangos es el mejor sitio de reunión para sus encuentros, ¿ok? Hoy, tanto aquí en Venezuela, bueno, invitamos tanto a la gente amiga de Caracas, de Venezuela, como del exterior, cuando vengan aquí a Venezuela, visiten a Mangos, la disco de la gente bella, el mejor sitio de reunión en Caracas. Bueno, muy bien, dicho esto, vamos a continuar con la tercera parte del programa, y seguimos con nuestra música folclórica, guianera, de Venezuela y de Colombia, y presentamos a un intérprete criollito, se trata de Renzo Caraballo, llamado El Llanerazo de Ospino. Él es de la población de Ospino, Estado portuguesa, región llanera venezolana. Bueno, el buen amigo Renzo Caraballo está triunfando a nivel nacional con una tercera producción discográfica y un tema titulado Mi Pregunta y Tu Silencio. Sí, señor, está siendo promocionado, me llamó el buen amigo Julián José Bigot, director de la emisora Suprema FM allá en Guanare, muy conocido aquí en Caracas con su programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, a través de Radio Continente, muchísimos años, y me dijo que había recibido el material de Renzo Caraballo, y que lo está apoyando como paisano de él, como portuguesenio, sí, señor. Cordiales saludos, pues, para el buen amigo Julián José Bigot, a quien recordamos con mucho placer por su conocimiento y su aporte al folclor venezolano, especialmente en el llanero, sí, señor. Y su televisión también, Julián José Bigot, Radio, está por ahora ya al frente de la dirección de la emisora Suprema FM, creo que tiene veintitantos años, y emisora líder en sintonía allá en la región de Portuguesa, especialmente en Guanare. Bueno, entonces les decía que Renzo Caraballo está sonando en la región portuguesa, y vamos a disfrutar, pues, de su actual tema promocional, está recién salido, está del horno, ¿cómo se dice? Recién salido del horno. Y el tema se titula Mi Pregunta y Tu Silencio. No te enojes amor por esta pregunta, tan solo quiero saber lo que en realidad me amas, si no lo sabes puedes responder mañana, o quizá puedes hacerlo y lo piensas con más calama. No te enojes amor por esta pregunta, tan solo quiero saber lo que en realidad me amas, si no lo sabes puedes responder mañana, o quizá puedes hacerlo si lo piensas con más calama. No te lo voy a negar, que por tu forma de actuar, los tesoros se me alarman, y siento que el corazón tu presencia la reclama. Es tanta la indiferencia, que en noches de intimidades no se notan en la cama, ya está llegado a pensar que otro peón se le encarama. ¡Suscríbete! 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 Vamos a continuar con Dialogando Disfrutamos del tema de Renzo Caravaggio Titulado Mi Pregunta y Tu Silencio Bueno, salimos de la música folclórica tradicional llanera venezolana Y le vamos a dar nuevamente la bienvenida a La Gaita Sí, señor Así que volvemos con La Gaita Pendiente porque ahora nos vamos a ofrecer en el programa de hoy En esta tercera parte del mismo No un debutante en la temporada de este año En Dialogando, se trata de la agrupación Los Morillos, sí señor, hicieron contacto con Dialogando Lo vamos a tener también en la programación regular En la promoción de esta temporada 2019 A la gente amiga de Los Morillos Bueno, ya le hice una nota a través de las redes sociales Que vamos a continuación a leer Para que ustedes más o menos se enteren Parte de la nota Dice, por ejemplo, Los Morillos con dos Gaitas para esta temporada 2019 Como Gaiteros, yo puse aquí invitados y al buen amigo Javier Morillo, quien es el director de la agrupación Me dijo, no, que forman parte de esta temporada de la agrupación Bueno, los Gaiteros que forman parte de la agrupación son Pablito Gray y Mario Hernández La agrupación junto a Pablito estará celebrando los 43 años de la Gaita Orinoco Pero vamos a leer parte de la nota que le hice en las redes sociales Dice, Los Morillos, agrupación gaitera de tradición, más de 40 años de trayectoria artística Actualmente dirigida por Javier Morillo Trae para esta temporada un par de Gaitas promocionales Ladrón de tu amor, un tema de Gualberto y Barreto Ahora versionado en Gaita en la voz de Mario Hernández Y América, una versión gaitera Interpretada por el muy reconocido gaitero Pablito Gray El mismo que impusiera en años anteriores Por ejemplo, la década de los años 70, 80 Las famosas gaitas Orinoco, Caracas, Margarita, entre otras Y bueno, en esta oportunidad van a estar celebrando los 43 años de la famosa gaita Orinoco ¿Recuerdan? ¿Cómo no? Bueno, así que entonces le damos la bienvenida en el programa de hoy a Los Morillos Especialmente a algunos amigos, Javier Morillo, quien está al frente de la agrupación Y vamos a disfrutar hoy de esta versión de Ladrón de tu amor Del tema de Gualberto y Barreto en una versión gaitera Así que entonces, cerrando esta tercera parte del programa Los Morillos con el invitado Mario Hernández como vocalista Y el tema titulado Ladrón de tu amor Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura Y sin permiso entro en tu mundo para robarte la ternura Y desde entonces me condeno a que tú vuelvas a ser mía A estar perdida entre mis sueños A que me niegues cada día Soy el ladrón de tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio Y al saber de tu desprecio siento miedo Que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón de tu amor Y estoy confeso Yo sé bien que no estarás cuando me vaya Y aunque te duela más Aprende de esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Somos los Morillos Y aquí en mi soledad te sueño Y por las noches yo te invento Soy el ladrón de tu castigo Soy el dueño Porque tu odio es lo que encuentro Soy el ladrón de tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio siento miedo Que nunca, nunca me puedas perdonar Dialogando, dialogando La revista radial musical Ya regresamos con más de Dialogando Y Nelson Padilla les acompaña en Dialogando por Radio Sensación 830 AM Somos tu radio Dialogando, dialogando Loramos endi No 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 No